Nos queda hablar un poco sobre lo de Mendoza, que aunque se hace una mención, que ustedes lo están siguiendo mucho y también muy invisibilizado, así como está invisibilizado la toma del Ministerio de Educación en Chubut, están invisibilizadas las multitudinarias marchas en Mendoza en contra del fracking, pero no quería dejar pasar el hecho de las Secretarías de Medio Ambiente, que no la hemos nombrado, la de Neuquén y la de Río Negro en este caso. ¿Qué ha sucedido? ¿Quiénes están ahora a cargo? ¿Es personal idóneo? ¿Tienen alguna actividad frente a tanto atropello de las multinacionales? Vaca Muerte implica la provincia de Mendoza, para empezar, Río Negro y Neuquén en principio, alguito de La Pampa. Así que cuando hablamos por ahí de la formación, estamos hablando de las tres provincias, Mendoza está empezando recién a desarrollarla. Pero sí, la Secretaría de Medio Ambiente deja mucho que desear. La de Neuquén. La de Río Negro también. Peor, te diría, pero vamos por la de Neuquén primero. Nosotros hubo un cambio de gestión durante este gobierno de Gutiérrez, se fue el anterior Secretario de Medio Ambiente y aparentemente el que llegó iba a ser un poco más serio, dio un poco más información pública al respecto. Sin embargo, rápidamente como que esos canales formales se cortaron. Y con la anterior gestión de la Secretaría de Ambiente Provincial, nosotros estuvimos participando en la audiencia pública para la reinstalación de Comarsa, el basurero petrolero, la planta de tratamiento más grande que hay en la Norpatagonia. Se va a instalar cerca de Añelo, va a salir de la ciudad de Neuquén. Y daba cuenta de la desidia, el expediente con el cual trabajamos. Hablaba de piletas de distinto tamaño en un folio y dos folios más. Allá hablaba de, en vez de 40.000 metros cúbicos, hablaba de 4.000 metros cúbicos. Como errores groseros. Ese era esquivel. Eso era esquivel. Con el actual secretario, Lucelli, no hemos tenido tanta relación. Pero entendemos que eso, de una principal apertura y más cercanía con quienes venimos discutiendo estos temas, rápidamente eso se fue dejando de lado. Más preocupante, sin lugar a dudas, es la situación de Río Negro. La secretaria de Ambiente, Dina Migani, es propietaria y fue denunciada por esto. Una causa que entiendo que no avanzó, por ser la propietaria de una empresa que brinda servicios petroleros, una empresa de transporte. Imagínense qué tipo de control puede hacer sobre la compañía. La secretaria de Medio Ambiente es partícipe del negocio petrolero. Es partícipe del negocio petrolero y así responde también. Hace 10 días, 15, la Defensoría del Pueblo de la Nación hizo un documento muy duro en torno a otra planta de tratamiento, una gigante de 400 hectáreas que se quiere instalar en Catrea. Él dijo que todo el procedimiento estaba mal, que el estudio de impacto ambiental no correspondía. Y cuando le preguntan a Migani, el diario Río Negro, le pregunta a la secretaria, dice no, a mí no me llegó ese expediente, no estoy notificada sobre eso. Y bueno, es un expediente que ya cerró, se avanzó, le dio curso y bueno, está avanzando. Bueno, esas son las personas que controlan o que deberían tener a su cargo el control. O sea que es imposible pensar que alguna denuncia venga de las secretarías. Todas las denuncias van a ser de los vecinos o de organizaciones. En general es lo que pasa, sí, sí. O la secretaría se hace presente o da cuenta de eso cuando ya es tan escandaloso que salió en todos los medios. Entonces la secretaría tiene que hacer avanzar en ese sentido. Otro detalle sobre los tipos de controles. Hubo un gran derrame de líquido en Allen también. De agua, supuestamente YPF dijo que era agua pura, que no había problema. Y una asamblea, la asamblea del Comahue por el Agua, le pide a la fiscalía que... Hace una denuncia, la fiscalía la toma y le pide al departamento de agua que analice el agua esa. Y el departamento de agua le dice, no, es agua salobre con resto de hidrocarburos, no potable. Y YPF se desdice, ah bueno, en realidad nos equivocamos. No fue tan así como dijimos en el primer análisis. Y le cobran por primera vez una multa de importancia, 2 millones y medio de pesos. Que todavía está, porque eso termina en trámites judiciales que quizás alguna vez se cobre. Pero bueno, esos son los controles que tenemos. Y la desfachatez de las compañías para dar cuenta de lo que hacen también. Claro, compañías, recordemos, del 51% de capital nacional, ¿no? Imagínense una multinacional ya hecha derecha. Y en el campo, porque hay dentro de todo, está en la zona, hay gente, uno puede saber, nos enteramos de eso por la denuncia de los vecinos, digo, ¿qué puede pasar en la meseta perdida? Cerremos un poquito con Mendoza, aunque sea un repaso de estas puebladas que hay, este acompañamiento incluso de cámaras empresariales muy preocupadas también. Mendoza es una provincia que históricamente tiene una lucha muy importante por su agua. El año pasado el gobernador Cornejo, vinculado, radical, aliado a Cambiemos, define que van a empezar a hacer exploración de fráquinas en cuatro pozos y empieza a haber una especie de movilización mediana todavía. Nosotros viajamos para allá, estuvimos en la universidad, en Malargue, donde se hicieron los pozos. Y en diciembre presentan un protocolo para el tratamiento de la cuestión ambiental y el fracking y este año empiezan a autorizar perforación. A raíz de eso la población se levantó y hay en serio una especie de rebelión popular de envergadura y dimensiones donde los pibes salen de la escuela a cortar la calle para que no pasen los camiones con cosas petroleras. Es sumamente interesante y como vos bien decís, no ha tomado la dimensión nacional que debería un movimiento de esa naturaleza. Son las asambleas de vecinos, fundamentalmente las que están llevando adelante el debate, pero también nos decían, nos vemos superados. Entonces los que se suenan a esto dicen también cualquier cosa, digamos, como que hay mucha divergencia en cómo comunicar y nada más, pero también, bueno, las cámaras empresarias de productores, Pitivinícola preocupado, digamos, un montón de sectores que ven en el agua un recurso fundamental y que Mendoza se está poniendo en riesgo por empezar a ver de explotar fracking. Cierro con esto y te agradezco mucho la paciencia, el tiempo y las ganas que has tenido de explicarnos. El 7 de junio, cuando esté saliendo el programa, ya habrá pasado otro día más del periodista. Era una situación muy delicada del trabajo periodístico en Argentina, más de mil despidos solamente en áreas urbanas. Imaginemos la situación de los portales más chicos, ¿no? La situación también de los derechos de las y los trabajadores. Siempre pienso en todo el trabajo que han hecho ustedes en el medio de, cuando estalla el tema del fracking, cuando se da a conocer, y el consenso que eso generó incluso en muchos periodistas que salían a defender el fracking bancando lo que era en ese momento el kirchnerismo, ¿verdad? ¿Qué reflexión te queda de todo eso a hoy en donde los abanderados de la contaminación o la explotación de la hidrofractura ya es la derecha oligárquica que comanda las riendas del Estado? Para nosotros fue muy triste aquel momento porque en parte nos ilusionamos, si bien con moderación sobre la expropiación parcial de YPF creímos que era un paso de avanzada y significó, por el otro lado, la expansión del fracking, fue el mascarón de prueba para venir a instalar el fracking acordando con Chevron. Y de eso mismo muchos periodistas que, con diferencia y todos nosotros leíamos, confiados o con cierta posibilidad de debate, nos empezaron a acusar de distintas cosas o empezaron a tener una visión muy poco proclive al debate y la discusión en torno al desarrollo fracking. De ahí fue una especie de dolor y cierta desilusión con alguna gente que nosotros estimamos demasiado. Hoy está claro que la gente con la cual discutimos siempre está embanderada de esto y seguimos discutiendo con todo el tema de tarifas más aliado, con todo el sector más kirchnerista, digamos, porque claramente para criticar al macrismo es una bandera que han tomado y en otros temas discutiendo, pero ciertamente como que se ha abierto un ámbito de debate un poco más amplio para discutir con sectores kirchneristas del periodismo vinculado con el kirchnerismo fructífero, esperamos nosotros, en una situación compleja para todos y todas, tanto en términos de la profesión como en términos sociales. Ustedes fueron víctimas de un robo muy extraño también. El año pasado, en diciembre, entraron nuestras oficinas en Buenos Aires. Nosotros tenemos la oficina en un lugar donde hay varias oficinas, entraron solo a la nuestra, se llevaron dos computadoras y abrieron un cajón y habíamos dejado algo de plata, así que también nos llevaron algo de plata, pero solo eso. Y ciertamente sí, fue parte de una serie, lo vinculamos nosotros con otros robos a otros medios y, qué sé yo, a la abogada de Milagrosadas también entraron a un robo similar, bueno, algo de eso, no se supo más qué pasó, pero en principio suponemos que viene por ese lado, más que un robo, un delito común, digamos, que querían vender las computadoras y hacer dinero. Fue también la época que robaron resumen latinoamericano, ¿verdad? Enfibia, creo que también. Revista Enfibia también. Hubo varios casos en pocos meses, similar, donde lo que robaron fueron elementos de consumo, computadoras, fundamentalmente computadoras o equipos de ese tipo. Fernando, muchas gracias y ahí, mientras estábamos hablando, están saliendo bajo la pantalla las direcciones para ir chequeando y seguir este trabajo que están haciendo, tanto en el blog como en distintas publicaciones audiovisuales ahora también, ¿verdad? Así estamos, intentando diversificar un poco la escritura como medio de discusión o de llegada. Nosotros nos despedimos, agradecemos también mucho a Mati Esteves que hoy nos acompañó en la dirección de cámaras y el audio, y también a los amigos de Metro que nos regalaron estos preciosos minutos para el diálogo con Fernando Cabrera, investigador del Observatorio Petrolero Fundo. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!